hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de dado fractal esta vez arrancamos en la nueva temporada este año 2022 que va a ser la tercera temporada y vamos a arrancar con una serie pero antes de eso no va a ser un arranque oficial porque somos dos de los tres que solemos estar en el programa pero más que nada para ir probando cómo se va desarrollando a partir de ahora así que me presento soy KM ya me conocen de por sí si estuvieron escuchando los anteriores 42 capítulos ya saben quién soy y como siempre mi compañero hubojo hola gente tanto tiempo cómo andan y ocultar el cadáver fue difícil tuvimos que ir hasta cierto otro país nos olvidamos las palas en la casa tuvimos que volver o sea lo matamos buscamos el cadáver sí sí no no la mandamos a matar a otro viste que ellos tienen ya su pistola su arma su armamento y dijo y para ahorrar presupuesto dijimos nosotros lo enterramos nos recabió porque tuvimos que hacer dos viajes una por para ir para allá después darnos cuenta que no tuvimos pala y tener que volver tres viajes perdón porque después tuvimos que volver de vuelta tres viajes por los dos tres viajes ya bien perfecto 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 o sea somos inoperancia somos terrible inoperancia bueno que desastre bueno arrancando ya este año 2022 qué loco no yo estaba viendo hace poco qué capítulo nos habíamos quedado capítulo 42 lo hicimos 42 de un saque 42 boludo como mierda hicimos 42 onda para mí hicimos 10 qué quiere que te diga para mí los otros son como fondo blanco viste como que no existen hay muchos rellenos viste hay capítulos de pruebas demasiado capítulos de pruebas sobre todo el primer año pero bueno naruto quien te conoce lo bueno que le pusimos gana hasta cierta parte pero le pusimos gana le pusimos gana sí 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 igual es muy loco porque haciendo una pequeña retropectiva no cuando empezamos a hacer este esta onda no vos te acordás todos los capítulos que no no hablamos de nosotros no pero más que nada de nuestro compañero la cantidad de seres que se comía el hijo de puta era impresionante era temporada seguía un montón toda la bola y después cuando empezamos la segunda temporada planchó planchó el tipo no sé si era como primera temporada lo tenías en disco transmitiendo todo lo que veía segunda temporada desapareció y de la nada viste aparecía y decía y cómo andan chicos todo bien sí y luego acá ocupado bueno chau vamos a ver humo estuvieron viendo algo viste como decía estuvieron viendo algo y más que vos sí de más seguro eso no veo muchas cosas más que vos y eso que sólo miro dos ánimos por temporada claro y a veces yo miro ánimos pero no son ni siquiera son de la temporada son de otros años viste que ahora que a ver estos a hubo meses que no después del último que habíamos dado creo que fue en diciembre antes de diciembre no creo que fue antes que creo que fue como casi finales de noviembre inicio de diciembre por ahí bueno por ahí ponele por ahí hasta ahora hasta la fecha no miraba anime pero nada no no quería saber nada de anime ni nada de eso manga así leía cada tanto por todas las cosas que compraba pero recién volví a ver anime con shingeki que fue muy loco porque cuando arranque esta nueva temporada que se estaba estrenando los primeros capítulos lo entendieron a goma o sea entendían el contexto de que sé lo que va a pasar qué es lo que va a pasar futuro en el tiempo que está pero había detalles dentro de la línea argumental que conocía yo te viste esos pequeños detalles que si no no lo tenés tan fresco se te va y había cosas pero no tienen sentido las cosas que veo comparado con lo que recuerdo entonces lo volví a ver todo de vuelta shingeki pero en latino ya había visto lo había visto lo había visto en japonés está muy bien muy bien el latino de shingeki es la voz es o sea primero porque creo que el 90 exagero el 70% del caso son las voces antiguas viejas de la vieja escuela ya ponen ya tenés un pedigree bastante importante y la voz hola soy el salí a re y al quedar re bien a todos los personajes le quedan de 20 viste y me acostumbré creo que llegaron a gran parte de la última temporada doblarlos y después ya bueno pero todo en japonés de vuelta no me pareció raro pero como yo lo había visto antes en japonés hizo ninguna diferencia además se me hizo bastante disfrutable y ahí más o menos agarré algunos detalles que más que nada es visual cosas que están más planeadas como como director en vez de algo que te lo exponen viste son cosas que no es que te lo muestran en la cara sino que están ocultas y ahí más o menos comprendí de lo bien que está pero bueno es eso después de esto bueno estuve viendo marín marín no cualquiera eso no disque doll la serie está de de la cosplayer o así es así coste no sé qué qué decir a ver la cara se lo dijo todo pero es que la serie es tranquilo los primeros capítulos tranqui medio como dicen los chilenos medio fome pero el 3 el capítulo 3 y 4 son alucinantes en cuestión de cómo está dirigido por donde apunta está muy bien digamos que lo que yo creí que iba a contar la serie lo contaron esos dos capítulos después en la serie baja de cae muchísimo ponen personajes que para mí son recontra de manual que es para rellenar el contexto el contexto es esto y viste de a necesitamos un personaje con tales características para agregar viste para sumar o sea personaje para rellenar el cast personalmente a mí no me no me digamos que no me no me aportó nada y igual los personajes principales siendo una comedia romántica están bien no se enamoran en el minuto 1 pero se van se van enamorando a pesar de los capítulos que está bien digamos que sí pero perdono porque no fue así de una aunque se fue se fue dando las cuestiones poco a poco a la piba está marín es un personaje bien escrito bien protagonista caracterizado en la 6 está perfecto después tenés a goyo que es el otro que no es el de yusokaisen sino es el personaje más bola triste puede haberlos es el típico personaje masculino bola triste que está metido en un arendo cosas así no no bien bien me llama la atención porque al principio pintaba hacer no al principio sino como que te muestra un flash de que el tipo era en una determinación de una manera y después con el futuro se contradice a la vez con la forma de ser con un trauma en el medio que no me parece muy válido que digamos porque tiene una como decir una perseverancia a través de su hobby pero es como que a este es como a ver por ejemplo si te gusta los rpg y todo el mundo te bardea porque te gustan los rpg y tenés un trauma de eso pero lo sigues jugando y disfrutandolo pero si te dicen algo dicen algo del rpg te quedas callado como de sostener lo que a vos te gusta es como que si te dejas que te golpeen y bueno y después de eso como el ranking que es lo que vamos a hablar el día de hoy día de la fecha vos querés aportar algo no lo único que estuve haciendo todo este tiempo fue jugar bocha de juegos estuve tratando de eliminar mi mi backlog no baja además se va sumando pero uno de los juegos que más me pude sacar todas las ganas que he tenido en estos puto cuatro años ha sido el monster hunter world juegazo me gustó mucho el antes y después de la saga se podría decir onda había una metodología antes del del world y el world vino y dijo bueno ahora vamos a hacer esto así y fue un cambio que para mí vino bien quitando tal vez dos mecánicas pelotudas pero pero si alguien quiere jugar un monster hunter derecho le digo metete en el world de una porque la otra es como todos los que vinieron atrás es muy vieja escuela y y llegan encima con cosas con muchas mecánicas muchas formas de hacer como se vino haciendo desde el primer juego viste claro onda imaginate lo más heavy que te puedo decir al toque de la saga clásica es que cada mecánica del juego es una misión en la saga clásica onda acepta este encargo que es este encargo anda a recoger plantitas bien lo completaste felicitaciones segundo encargo ahora con las plantitas que juntaste va a aprender a hacer pociones viste y así todas las mecánicas en el world es como este es tu primer encargo investiga esta parte bien y a medida que vas haciendo todo ese encargo te van enseñando todas las mecánicas no es una mecánica por misión sino es que en una sola misión te van explicando unas cuantas eso para mí ya es muy lindo no 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 sentís que estás perdiendo el tiempo como el otro el otro ya venís con toda una saga encima y ya como en el cuarto juego está como ya lo sé viste el típico de crea crees que te enseñe a atrapar pokémons y ya está como por la sexta generación y ya está como dale dale ya te sabe todo lo ya te sabe todo lo nombre pero eso a ver para no hay una opción de para omitir eso algunos juegos le empezaron a meter pero es como ya es por costumbre viste como para hacer un repaso general por si te olvidaste algo onda podés salteartelas pero mayormente como que todo el mundo lo prefiere hacer precisamente por eso tal vez haya una mecánica y decís oh cierto esto existe y me hubiera resultado útil como hace cuatro misiones ponerle claro y acá nada acá es como ah vos querés hacer pociones viste para curarte la vida te damos la opción para que se haga automáticamente no te gastes en eso amigo seguís cazando rastreé al bicho matalo todo tranquilo grande el bot grande el bot porque a ver Monster Hunter sale cuánto cuánto creo que cada seis meses siete sale un Monster Hunter nuevo no tardó tardó en su época ponele siempre cuando entro en estos hay muchos DLC eso es el tema ah debe ser por eso que me confundo porque siempre tiene un anuncio de Monster Hunter Monster Hunter y es como que no es siempre DLC no hace mucho había salido hace poco uno nuevo o sea nuevo el Rise si y hace una semana o sea bueno hace una semana tiempo antes de ese había salido uno por ahí es el mismo que se yo pero por ahí había salido uno que solamente le identifiqué por lo fanar que hay dos gemelas si el Rise ah es el mismo juego entonces habrá salido entonces habrá salido un DLC si salió un DLC con un mapa nuevo y bichos nuevos y toda la cosa nueva habrá sido eso entonces entonces le meten contenido a lo loco si onda yo trató desde el nueva generación que fue el antes del World intenté no saber nada porque yo ya sabía cuánto iba a salir el World que iba a ser carísimo porque sin impuesto está como 6 mil pesos o sea con impuesto perdón sin impuesto estaba jodido el otro si si 6 mil mango sin impuesto o sea donde lo piroteaste viste o sea donde se va el juego si bueno cuando salió yo sabía que iba a ser caro con los impuestos y no me quise informar de nada ahora cuando aproveché las ofertas me pude comprar me enteré que tuvo colaboración con la saga The Witcher tuvo colaboración con Devil May Cry tuvo colaboración con Megaman tuvo colaboración con Final Fantasy onda tuvo años de contenido y estuve 4 años sin fumarme nada de contenido onda ninguna info de ese contenido está perfecto sorpresa tras sorpresa si si onda fue super de la nada que cayera Gerald creo que es el de The Witcher y yo estaba como si y yo estaba como ¿por qué hace acá? ¿quién te invitó? desentornas mucho acá fuera y yo dije ah desentornas mucho primero pusiste el window viste apretaste el botón de window diciendo che este es el Witcher o es el pero lo más loco que después de hacerlo de The Witcher hice la misión colaborativa de Final Fantasy y dije miré a Gerald hacia atrás y digo vos estás bien acá pero este este Mokubo boludo que mierda este sí que desentona ¿y de Megaman cómo se llama? Megaman es como en Monster Hunter tenés como una mascotita casi humanoide ponele como el Pantasy como el Pantasy sí es como un Negogar vamos a decirle este bichito de acá que te ayuda a cazar la colaboración de Megaman es literalmente ponerle un un traje al gatito que es el Megaman en 8-bit es eso es literalmente el Megaman en 8-bit como compañero se mató Capcom ¿sí? o sea podría haber puesto los jefes perro doggy ese si Megaman como acompañante o algo así si hasta donde sé solo es el el traje no sé si agregaron otra cosa pero me me está llamando me está gustando mucho onda no no esperaba viciarme mucho con el juego si vos si vos te cagaste de risa que yo me rullé no más ranking vos te rullaste el Monster Hunter violentísimamente ¿cuántos tú? una semana creo que un poco bueno si porque era me lo compré al par al par de moneda me lo terminé muy buena la historia ahora me quedan las misiones secundarias hijo de puta la historia chupa juego los Monster Hunter lo importante que bicho viene venga dale otra espada acá se vicio todo caí en lo viciado que estaba cuando publiqué en discord a tu casa tiranosaurio de mierda y 5 minutos después dije ah toma dragón del orto fue como a la mierda que pasó acá ni siquiera necesitaba matar a esos bichos porque aún no llegué a esa parte de la historia viste pero de lo viciado que estaba ya estaba re roto viste y dije bueno ya fue vamos a matarlo que me va a parar claro no ya estaba extinguiendo todo un mapa no había un ser vivo en ese mapa claro este bueno después este hablando del tema de videojuegos yo la semana pasada el miércoles pasado me había comprado Tunic que el zorrito tipo Zelda y está muy barato muy barato está 350 pesos en Steam el impuesto se te va 500 y está muy barato por todo el contenido que da así de tiene algo muchos lo pueden llegar a comparar con Souls viste esto de si me han comentado más que un Zelda se siente más un Souls me dijeron es que a ver vamos a separar Zelda que es lo que tiene Zelda más allá de que el Tunic es un un Link furro este es lo que sería la estética la gran mayoría de la estética como se está repartido el mapa todo eso eso es Zelda luego en mecánicas encontrar calabozos ocultas secretos el farmeo todo eso tiene bastante lo que hace un Souls bastante exagero pero digamos que tiene esa onda ¿es difícil? no no es difícil es fácil tampoco es desafiante es otra cosa los jefes se te ponen bastante hecha pelota los enemigos también porque por ahí creí que no apareció no aparecía tal bicho y justo te agarraba porque viste cuando recuperás la vida los puntos de magia y todo eso este generan todo de vuelta entonces de punto A punto B tenés que siempre te vas a tener que enfrentarte a todos los bichos o salís corriendo y todo el mundo te sigue pero literal todo el mundo te sigue por ahí te fuiste al otro lado del mapa no te siguen no es que cambies de stage ¿no? este en cuestión de historias el Tooney tiene que rescatar a alguien no sabes quién es lo único que sabes es que puede ser que sea una zorra como una especie de diosa amante reina vos no sabes lo que es y el Tooney vos tampoco no sabes qué es y es un caballero un rey bebello no tenés ni puta idea quién es tampoco no te va contando tampoco no te va contando tampoco no te va contando la historia porque el juego maneja un idioma particular podemos hacer un idioma particular que vos no lo puedas entender digamos que la única manera que vos lo entiendas es que vos lo traduzcas tengo entendido que está repartido como una especie de de las guías clásicas de videojuegos una cosa así bueno eso es otra cosa o sea dentro de lo que es el idioma quería decir lo del idioma respecto a los carteles viste que tratas un item para que sirve por ahí te salta todo escrito una especie de runas tendes una goma durante todo el mapa vos empezás a recolectar estas cartitas estas páginas que están repartidas en la que una vez que vos vas recolectando haces el manual del juego y en detalle el manual del juego cuando vos sos de la vieja escuela o te interesan esas cosas vos cuando tenés la opción de ponerle zoom al manual y ves como si fuera escaneado el manual es impresionante ese detalle de los puntitos como si fuera escaneado impresionante las capturas del juego no son del juego sino son fotografías como si hubiese sido un TV de tubo era la vieja escuela la típica calcada claro y en el mismo manual está escrito también con machetes algunos machetes que están escritos en la lapicera o en lápiz la verdad que tiene ese nivel de detalle es bastante lindo la música va bien a mi canta es muy chill al menos que cuando te enfrentas con un jefe que bueno ahí explota todo ahí se pone la música no el gameplay reacciona todo bien no se manda a cualquier lado cosa que soul nunca aprendió que querías tener un momento de reacción y hacía cualquiera no acá el Tony es un poco más vivo porque es un zorro este por ahora me enfrenté a dos jefes de todo lo que vengo cinco horas llevo jugando me enfrenté a dos jefes primero me costó un huevo porque estaba re pete pero ya el segundo ya era tu casa era quería ver cómo era la primera partida era conocer las mecánicas del bicho este y al segundo enfrentamiento el primer jefe cerra corto el segundo ya tomé danonina claro eso ya bien bien el juego es divertido muy divertido sí no después puedo sacarme la tengo un este pequeño veneno de un juego que jugué hace muy poquito o sea antes ayer que es el ghostwire ah para salió para PC salió para PC pensé que estaba exclusivo por un tiempo en estaba ah mierda subrayar estaba si dale lo jugué lo jugué heavy complicado es como querés que te guste pero no no lo logra sí sí hay el juego empieza ya mal por un tema esto ya es más personal mío esta parte a vos te puede gustar como bueno que es en primera persona yo no sé cuando los juegos en primera persona yo no tengo problema yo no sé pero acá va mi segundo problema y esto puede que sí que le muere a un montón de gente y es que te acordás cuando vimos el trailer que dijimos este juego se ve muy lineal lineal que es un pasillo que vas derecho literal es una línea es pero al mismo tiempo es un mundo abierto había escuchado eso había escuchado eso es es un salón ay amigo es un salón grande es un dungeon crawler boludo literal me molestó mucho eso porque dije bueno una ciudad grande creo que estás en Tokio si no me lo recuerdo bueno una parte de Japón es una ciudad grande está bien también podés caminar por las calles a ciertos lugares está interesante pero después pegás empezás los combates boludo sentí que estabas jugando a la kinet la kinet boludo si nadie jugó a la kinet yo sí porque tengo acá la kinet la kinet es literalmente un sí sí movimiento de manos y haces cosas acá estás exactamente lo mismo boludo tenés a los enemigos adelante los enemigos los tenés adelante estás meta apretando el click ves al tipo hacer esto y ganaste ningún momento sentí que estabas siendo exigente conmigo era más como un paseo era más un salí de acá al endermart al endermart trucho viste no me rompó la bola estoy ocupado tengo que ir a buscar a mi hermana que está enferma en el hospital recaliente pero acá hay una cosa que me gustó mucho y es los diseños de los niveles el primer nivel que es precisamente el que dije mi hermana enferma tenés que ir a un hospital te enseña ciertas mecánicas de sigilo y toda la bola el hospital está bien no es la gran cosa es un hospital tranqui está bien está bien el hospital está bien está bien el hospital está bien los pacientes no pero el hospital está bien el hospital murió el de al lado murió bueno el segundo nivel digo nivel porque se siente más niveles no tanto como escenarios o lugar es un departamento el departamento me encantó boludo el diseño del nivel porque va cambiando de forma mambo místico viste y tenés que hacer un plataformeo no hablo a mi road age viste pero es un plataformeo donde bueno tengo que ir para acá tengo que ir para allá tengo que ir para arriba onda tengo que ir por un armario para arriba onda es como súper loco pero fue como llegué a esa parte me emocionó terminé volví a la calle y de vuelta la linealidad de mierda y me molestó muchísimo eso porque pasé por un momento más emocionante de mi vida bueno ahora de pasión si es como que fuiste a ver un recital se terminó y bueno tenés que volver a casa tengo que ver muy gracias a familia si yo tengo tengo entendido todo lo que dijiste es cierto por las cosas que vengo escuchando que es cierto dicen que a nivel historia está increíble o sea el nivel de historia está increíble porque es fumada como narrativa japonesa esto agarrarlo con pinza porque es lo que yo vengo escuchando si te lo tengo a poner resumir la historia casi que te lo tiro como un anime genérico ya te digo si puede ser pero para el que no lo consume no consume lo mismo que nosotros para el que no lo consume es como le va a volar le va a volar la cabeza que que el juego es fácil eso es lo que vengo escuchando que el juego ya de por si es fácil había otros que lo atacaban por otro lado pero yo lo poco que vi es que como dije a nivel detalle de que es el ambiente ciudad habitaciones está muy bien hecho sé que el gameplay es medio sencillito que no muestra un desafío porque no sé si es un problema de que es un primera persona o porque el juego te da todas las posibilidades de que se haga fácil o sea ponen el ejemplo en Resident Evil 7 el juego hasta que no llegues hasta X lugar el juego no es sencillo el 7 tenés que estar horas y horas y horas cuando te sientas poderoso cuando te sentís poderoso arrasás con todo pero igual tan poderoso no soy porque te dan 2 3 piñas y te bajan toda la vida pero más o menos más habilidades un poco más de municiones tenés en cambio acá por lo que vine escuchando no es tan así entonces más o menos que se pierden el camino puede ser es que es muy fácil tenés una mecánica que es para curarte y curar energía y literalmente te encontrás bolsas de comida que son para curarte en cada rincón de literalmente en el hospital estuve pasé por un pasellito y me encontré como 3 3 bolsas de comida que es para curarte las bolsas de merca pensé que iba a ser si en el hospital sabe como tanto ahora espera bolsas están nifando lo loco se va a Japón viste como el país más en Japón te mandan a calabozo por tener marihuana bolsas ah pero estamos en otra dimensión no corren las mismas leyes ah la cocaína no tenés jurisdicción papu así que bueno si no anda me gustó si es raro no sentís que hay un desafío a pesar de que estás en un en este en este estilo de mundo muy creepypasta vamos a decirlo porque literalmente el enemigo genérico es el enderman pero lo cortaron al diome porque es como la mitad del tamaño y más bicho de estos demonios de las faulas shokai si no te da el miedo y no hay ningún momento donde acaba el tema ni siquiera hay un momento donde vos digas ah tengo que tener cuidado con estos monstruos porque puede que me caguen en alguna situación sino que todos los monstruos los vas a tener siempre adelante nunca va a haber uno que te venga por atrás o por lo menos no me tocó a mí o por lo menos a mí no no me tocó ninguno gustaba red tryhard y hacías mierda todo el mundo antes que aparecí con el monster hunter estaba como vos sos el más grande más grande esta acá acá es como bueno camino hola el enderman hola flaca sin cabeza que onda todo bien me voy acá lo del gato espiritual que me vende cosas ya vengo pero lo que me ha dado más miedo ha sido precisamente el diseño de los niveles porque cambia abruptamente no sabes que es lo que va a pasar en el escenario onda es loco que me dé más miedo el escenario que los mismos bichos que sienta más tensión en el escenario boludo por simplemente el hecho de cambiar y los otros están como piu a caminar puede ser puede ser que la piba esta que había salido no sé en un TGS me parece de Gaming Show o Gaming Awards no sé qué mierda eso la piba claro ella estaba envuelta con este juego y capaz creo que la idea principal de este juego era que sea de terror o sea que sea un survivor pero después digamos que se habrán ido algunas personas que iban con la idea de que sea de terror fueron en acción y habrá y habrá salido como un híbrido si se nota que hay algo raro porque si me decís está bien iShock Eyes el problema el problema no es que sea de acción eso no es el problema el problema es que cuando tenés un juego que como vos me describiste la ambientación el lugar ya te provoca un poco de cosita te hace un poco de ruido pero después te olvidás al segundo porque estás roto o sea vas y te hagas atrompado a todo el mundo y es como que esas contradicciones se nota de que no hay no está ni siquiera la mente que creó el juego al final alguien me dio mal se nota si si llegas a jugarlo te vas a dar no solo por los enemigos sino precisamente por las que serían las pociones del juego porque te las encontrás cada tres pasos onda se nota que los metieron como a último momento que dijeron pongámosles algo acá no vayas a hacer cosas que se muera el pibe que está roto onda ponerle el poder de la amistad al prota que ya está roto onda no vayas a hacer cosas que pierda claro obviamente y es como una una lástima porque me gustó todo el ambiente entre todos los escenarios se nota ahí que hay algo pero se nota al mismo tiempo que en el último segundo alguien metió mano y la cagó y eso me agarra un odio si si o sea yo la verdad no sabía que ya estaba para PC si lo voy a jugar porque me interesa o sea primero estás en una ciudad de Japón hay Shokais ya de por si ya sabía de que no iba a ser de terror juego que iba a ir a apuntar más a la acción que no es mi problema no es porque no me gusta un juego de terror sino como que si es terror o acción venga igual este me da yo estoy muy interesado en jugarlo la verdad es que sea un paseo la verdad es que que sea fácil que no haya un desafío en eso hasta donde judé te puedo decir esto a nivel jugable Resident Evil 5 y 6 son mejor que el 6 todo lo roto que está a mi me gusta pero no soy tan pelotude de no saber que está roto el juego no no yo tampoco sé que está roto lo tengo original lo jugué original y sé que es chotísimo a nivel jugable bueno hemos jugado creo que hemos jugado el Operación Raccoon 7 que está peor es más la Operación Raccoon 7 está mejor que esto a nivel jugable a la pelota hay que estar peor que eso porque por lo menos en la Operación Raccoon 7 cuando estás con los Hunter los Hunter están rotísimos en el juego hay un desafío ahí hasta donde yo jugué eso no es un desafío eso es una mala programación bueno una mala programación que me diga un desafío pero por lo menos acá boludo hay una buena programación que me está dando un chocolate y me dice ¿cómo estuvo tu día? ¿bien? listo para el chocolate caliente no quiero menospreciar el juego con Operación Raccoon 7 pero no me la estás haciendo fácil el juego no sé desastre eso sí los niveles como dije los diseños de niveles la rompe el orto a Operación Raccoon 7 ahí gana de lejos de lejos no piense que claro tampoco para que se piense nada este hijo de puta está hablando pelotudece no boludo a nivel mecánico es chotísimo ambos una cosa para agregar el otro día había venido sacando el tema de los videojuegos ahora dice bojo no yo te voy a traer más videojuegos a la concha de tu hermana me guardo el otro cuando lo grabé escondemos te lo cuento ahora te hago un 1.5 si querés otro día vino a casa vino un amigo y me puse a ver le mostré le quiero meter en el mundo de los yoyos los tres primeros capítulos y empezó ocho papis no pudo parar pará pará está mi novia la verdad que no lo recordaba que iba tan tan así boludo los tres primeros capítulos en Phantom Blood o sea es impresionante una vez que arranca los tres primeros capítulos vos lo ves y es una película prácticamente es una película y no lo recordaba que iba tan a la chapa tan a la chapa tan rápidos es como que me dio gracia como agarraron una obra vieja del 80 con un ritmo bastante lento hacerlo algo moderno bueno también estamos hablando de una serie que salió hace 10 años o sea 2012 me parece 2013 salió yoyos la primera adaptación no 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 es bueno la adaptación de Phantom Blood la primera adaptación la primera adaptación fue en el 2000 y la segunda apareció y desapareció bueno sigue la que ya sabemos que la primera adaptación había salido por los juegos de pelea o los RPG ahí está la duda ahí yo tengo la duda no sé si los juegos que cuentan la segunda mitad de Stardust sale del del juego de Super Nintendo o que después sacaron en el 2000 o más o menos por ahí sacaron los OVAS que sería la primera parte de esos OVAS de Stardust la primera parte y es como bueno no sé ¿quién tuvo esa gran idea? espero que lo hayan despedido bueno la cuestión y bueno mi amigo quedó perdón pero sabés que hay una adaptación que se hizo y de lo chota que fue la borraron ¿no? sí la de Phantom Blood sí pero solamente se estrenó en cine no hubo Blu-ray no hubo nada creo que duró nada es que creo que lo estrenaron tuvo una recepción churitísima y trataron de deshacerse de eso lo único que confió en su existencia es un tema de un rapero japonés y hay un creo que hay un video de unos segundos circulando por las redes y la verdad si hubiese hubiese existido un registro de esa película más allá de que sea a ver qué tan malas fue más allá de eso sacando este es el estaba pensado como las obras del 2004 de Hokuto no Ken tipo de diseños así vos los comparás Shinjo Kuto no Ken del 2004 que son tres obras me parece prácticamente Jonathan es Kenshiro es literal y más que nada por eso lo quería lo quería ver y más allá de que es el mismo director el mismo estudio y bueno cuando me enteré fue bueno qué agarrón qué agarrón que no haya un registro de eso y él se ha gustado que no sé ponerle que el estudio haya eliminado todo todo registro de que puede existir eso pero qué feo que no existiera por el boom que es hoy en día o eso lo puedes vender como hoy en día lo puedes vender como una joyita oculta la rareza algo como lo compramos porque es parte del mundo de Jojo guste o no es parte del mundo y hay que tenerlo es una porquería ya va a venir un youtuber que hace exploraciones urbanas en Japón y dice uh me encontré esta y ahí resulta que es el lobo imagina automáticamente en los comentarios boludo no no lo tienes te lo compro eso vale plata casi millonario boludo vendemelo te denuncio el canal mínimo mínimo tengo a tu perro no vivo en Japón pero tengo a tu perro no tengo perro tengo gato me importa un huevo ahora tenés un perro así que bueno bueno se lo había mostrado y quedó le encantó de cómo se desarrollaron se desarrollaron estos tres capítulos y yo cuando me los reví de vuelta digo está buenísimo concha la madre sí el orto boludo está muy bueno pero bueno bueno esto ya se extendió demasiado hemos hablado un poco para soltarnos un poquito y vamos a hablar de Usama Ranking linda es lo serio qué bien que hiciste el no ver el primer capítulo y esperarte que termine no la verdad que cuando el año pasado cuando vi el flyer no había visto ni el trailer ni opening nada nada todo lo que yo o sea todo me informé de Usama Ranking en estos pocos días y yo vi el flyer viste que estaba el Poshi ahí sentado viste calzón en la escalera dije esta serie va a ser increíble solamente por ver eso no 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 es un personaje no que no que hay mierda el no el 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 este y yo dije esta serie va a estar increíble sin saber quién la iba a hacer sin saber dónde viene yo dije esta serie va a ser increíble y la verdad que tuve no es la primera vez que pasa pero la verdad que me la pegué justo y fue impresionante por un mire así que vamos a voy a empezar a leer la ficha técnica y después arrancamos dale se estrenó el 15 de octubre del 2021 fue es una adaptación de un manga sabes quién es el perdón es una adaptación de un manga que del 2017 se viene publicando es lo que más o menos supe este lleva creo que entre 12 y 14 volúmenes al día parece una serie abierta ya te lo digo mayo 2020 2017 volúmenes no me está tirando la data creo que 157 capítulos tiene en el momento pero no me está tirando los volúmenes sí y encima creo que adapta hasta el 50 90 rato este bueno el estudio que se hizo cargo de esta serie de esta adaptación fue Wits Studio EIT Studio realmente es un estudio que cada vez que digamos que tengo que investigar en el lado de qué más hizo y verlos no de ah hizo tal porque está bien empezó fui a estudiar y empezó con Shingeki se fundió en el 2000 se fundió se creó en el 2000 se fundió apareció murió apareció muerto en el 2012 y se fundó esa es la palabra que quería decir se fundó en el 2012 pero tuvo su primer anime porque antes estaba como una subsidiaria tuvo su primer anime en el 2013 con Shingeki y más un estudio nuevo su primer trabajo de Shingeki boludo decimos que la pegó como los dioses para mí fue la clase para mí fue un acierto me gustaría saber quién estaba detrás también bueno Shingeki del 2013 también Masukai no Yome en el 2017 serie que todavía tengo que terminar de ver quedé en la mitad todavía empezó en Netflix y nunca más la continué qué onda con esa serie no yo me quedé en la mitad pero fue como me lo voy a reservar para después entonces ni lo retomé este también de Koiwa Megari no Youni 2018 y el año pasado con Bibi Frenting Aison que esta serie usted la vio y le gustó bastante me agarré encantado yo la tengo que ver dirigida por Yusuke Hata que dirigió Dual Masterplace Sekai Kan Movie en el 2019 en el mismo año fue asistente de parte en Boogie Pop Boogie Pop Wa 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 Nae no tuvo mucho mucho recorrido o por lo menos no hasta donde encontré claro y este bueno amigo Dual Master no no si obvio pero lo hizo en el mismo año este debe ser un director muy joven todavía este este Boogie Pop es precuela secuela que chuta es no la he visto no estoy tan metido con Boogie Pop la verdad así que no estoy seguro onda en su momento me acuerdo haberlo visto pero creo que es como una especie de alternativa onda ah bien hasta donde sea Boogie Pop creo que no tiene tanto secuela pregüele y eso que no son historias que pasan este en diseño de personajes está por Asuko Nozaki que fue en trabajó en Kenimension en Mirai no Mirai del 2018 Evangelion Shin Movie Show en el 2007 este debe ser la primera ¿no? creo que sí me parece que sí es la primera y también en el 2009 hizo Go Kiyushi Hen de Eureka 7 Pokega Nishi de Ipai que también trabajó como Cage Animation de diseñadora de personajes ha tenido como creo que de personajes de fondo en muchas series pero digamos que nunca uno que dijeras como acá en Boshi que es todos los diseños de personajes claro sino como uno o dos de fondo onda si querés te nombro algunas series como para decir bueno estos ¿qué quiero? Full Metal Alchemy Yamurai Champloo Ergo Proxy ah no perdón no perdón no perdón los tres que te acabo de nombrar fueron In Between o sea los dibujos que van en medio de las animaciones clave pero como dije de diseñadora de personajes casi nada nada mejor dicho digamos que es su primer trabajo como de personaje sí 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 Boshi es como el único que se puede poner ese título en la música está compuesta por Mayuko que allá había hecho Horaku Saibo en 2018 de 2021 y Mirai no Kaikata en 2018 esos no los conozco aunque Horaku Saibo me suena Hataraku Saibo es el Cell at Work el de las el de las cosas ah el del cuerpo humano sí ¿y el otro? el otro es como un anime súper olvidable donde hay animales como mitológicos de mascotas súper cute ah bueno pero bueno trabajó en esos dos y en Bochi otra cosa no he visto me encanta que le digas Bochi al anime y no Usama Rankin me encanta es treves porque para mí Usama Rankin es como casi un regalengua prefiero decirle Bochi de una o Rankin o Skim este Bochi Bochi también chelo bueno este en el opening hay dos en esta serie porque evidentemente capítulos se partan dos temporadas este uno es Boy de King King Yu el segundo opening es el segundo es Hadaka no Yusha por Baldi y en los endings tenés Oz por Yama y Flirt por Millet y este fue la ficha técnica Millet si quiero decir algo malo en la serie son los openings y los endings no me gustó ninguno no 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 pero no te lo entiendo el primer opinión te lo entiendo o sea no me gustaron pero el segundo los temas no me gustaron los temas a nivel visual a nivel dirección como clip son impresionantes ah no eso si son delirio o sea hasta el primero me gustó que es ultra simple lindo pero el segundo ending que es digo el primer ending o acuarela o cosas así es la re mierda el segundo el segundo opening está buenísimo sobre todo yo me lo miraba así viste medio tranquilo hasta que me acerqué hacia la pantalla cuando veo ese paneo con los caballos cuando está la orden del inframundo si si eso me hizo acercar así a la pantalla pero después acá se viene el presupuesto papu si mirá wow que increíble que se ve esto o sea pero a nivel a mi a mi voló la cabeza cuando está el malo respirando viste que esto una animación re fluida dura como un segundo y está re bien hecho es que el segundo opening está animado allá arriba viste que usualmente siempre usualmente siempre los primeros opening están animados muy bien y el segundo viste que baja baja mucho pero acá no acá pasó al revés y está bien está perfecto porque el primer opening no te muestra nada super críptico y está genial que no te muestre nada no te spoilean muestran los personajes pero hasta ahí nada más y está bien y el segundo dice a todo a todo si ahí si te muestra igual el opening lo vi ya terminando la serie como arrancaba yo dije esto me va a mostrar algo así que no obviamente esto vamos a hablar con spoiler como siempre como siempre pero hay una parte en el segundo spoiler que no hay spoiler viste es re loco el segundo spoiler en el segundo opening hay una parte que a mi me voló mucho la cabeza que es la parte donde te muestran al gigante subiendo montañas viendo lagos y toda la bola y yo en toda la serie dije que onda con esto se ve muy lindo y toda la bola pero que onda con esto y llegas a los últimos capítulos y hasta esa parte tiene un sentido si por eso me revoló la cabeza no lo esperaba que fuera un spoiler eso claro y por eso no lo quise ver o sea por eso me gustó mucho me gusta que reserven al principio de una serie que no te cuente nada un opening bueno el segundo más o menos que está bien que te muestre más o menos las escenas porque es ya está ya sabes lo que ya sabes lo que se viene ya conocés la serie o sea es lo mismo que cuando vuelvo a Shingeki porque con la primera la primera parte de la Final Season este el primer su primer opening que es My War prácticamente no te muestra nada lo máximo que te puede mostrar son los titanes cayendo en el cielo pero está armado de una manera que puede ser como un ingenio de dirección como ah puse esto porque me encanta con la música viste bla 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 ponelo lo que vos quieras pero es súper crítico por eso me gustó mucho yo le quería si pudiera hacerle una pregunta a alguien el de el opening de Shingeki donde aparecen los dinosaurios preguntarle al director que mierda quisiste hacer ahí si pero no hablo del primero primero yo hablo del primero de la cuarta temporada no 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 lo sé pero digo si puedo hacerle una entrevista al flaco me gustaría hacerle la pregunta porque no sé que mierda quiso decir ahí el mono corriendo con todos los anfibios eso la escena pasala yo también quiero así que bueno a ver yo si me quedé pensando o sea yo diciendo que es lo que tiene de malo esta serie sería eso si me pongo re hijo de puta viste es eso nada más no me gustaron la música no me gustaron los temas del opening landing nada más para mí la serie literal es un 10 días porque lo que te cuenta más allá te cuenta una parte la primera parte yo lo tomo como así yo lo tomo como una primera parte bien construida generándote un desarrollo de personajes llega hasta su último desarrollo después de ahí o sea el problema principal que te mostró el capítulo 1 lo resuelve en el final que la historia va a seguir que te vamos que te va a contar millones de historias más si lo va a hacer pero no a ver como decirlo pero no no lo sentís incompleta para nada entonces para mí fue un en un punto vas a sentir que te cuenta un montón de cosas que decís no vas a llegar al tiempo con todo esto pero llega y le sobra el tiempo le sobra bueno vamos a empezar a hablar este bien los dos primeros capítulos es el origen de los dos personajes principales que es Kagi y Boshi que realmente el primer capítulo que con el tema de Boshi es increíble como está contado sin te cuenta todo el problema del personaje la ves dándote un poco de ternura y mostrándote como es el reino donde está rodeado el tipo pero esconde mucho mucho secreto hay mucho misterio por detrás y eso me gustó ya en el segundo como uno creyendo bueno va a continuar no te muestra la historia de Kagi que creo que en mitad de capítulo te muestra la historia del pasado de él es fuertísimo heavy 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 y después bueno la segunda mitad del segundo capítulo es la continuación de lo que había dejado el primer capítulo si uno pasa esos dos primeros capítulos ya está prepárate no es que te va a pegar más fuerte pero vas a sentir un nivel de empatía que cualquier cosa que pase a estos dos personajes te va a quebrar yo lo sentí de esa manera después de lo de Kagi viste te pegó media vuelta hoy vas a abrazar tu propia sombra viste no podés pero intenté me gustaba soy un pelotudo y te dan palmadita como para hacer la sombra se pegó las palmaditas también la verdad que me gustó me gustó también mucho la idea de poner dos nada así son chicos más allá de que Boshi en ningún momento te dice que edad tiene o cuánto pasaron no te pone una línea temporal pero y la voz garraposa que tiene también porque me dio mucha gracia ojo acá viste que en el japonés porque digo esto en el japonés tiene una voz rasposa pero la ves vos sabés que es un chico pero en el latino en el latino es divo boludo hola Nico no escuché en latino boludo es es yo dale Boshi dale Boshi Boshi ¿qué te pasa con Boshi? ¿qué te pasa con Boshi? era era el tipo que está con los si no buscas en YouTube el que dice boca, boca aguante boca era así el tipo boludo como me sacó la ternura está bien tiene una voz garraposa pero no es tirando a violencia sino es dulce a lo que es un trabajo re jodido y en sí me gusta cómo arranca como una especie de inocencia travesura y después como que va mostrando a Kage que ¿saben? tiene una experiencia curtida porque digamos que es un huérfano es una persona en la calle haciendo mal muestra todavía su ingenuidad su inocencia su pureza por dentro más allá de lo curtido que estaba enfrente de un chico que más o menos lo acordaba un poco a él o lo parecido pero no era vos sos como yo en ningún momento se dice eso sino como que vos sos como yo es como que dice este pibe está bien tiene todo pero a la vez pasa lo mismo como a mí pero uy se atento este y pero no quiere que pase que pase por lo mismo o que tenga las mismas intenciones las mismas ideas todo eso me pareció bien bien como personaje porque por lo menos es un personaje maduro más allá de su inocencia es un personaje totalmente maduro si hablamos de desarrollo de personaje esta serie lo tiene desarrollo de personaje hasta el más inútil tiene desarrollo jopo boludo jopo 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 y cuantos jopos hay ahí pelados jopo 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 y tenés al rey el rey ya no tira dos líneas que estaba medio poseído uno de los reyes el de los escudos que iba siempre a las piñas dorothy 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 este porque jopo me habías dicho algo pelado para mí todos los pelados son jopo bueno es más fácil para mí identificar los pelados jopo porra tenía el nombre jopo ¿cómo te llamas pequeña niña? me llamo dorothy te voy a llamar jopo junior jopo medio eo este dorce 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 era no dorothy dorce era dorothy y cuando healing gritaba su nombre era dorothy por eso me quedo como dorothy a mí me quedo más el dorothy le dejamos hopo le dejamos hopo por la duda bueno a ver querés seguir vos contando algunas cosas antes de irnos muy me me gustó mucho el tratamiento de la madrastra y el hermano porque vos ves los diseños y decís ay estos son hijos de puta ves hasta incluso ciertas actitudes donde decís uuuh acá se va a venir una podrida y resulta que no todo lo contrario eso y me ha gustado mucho en capítulo 3 4 cuando sale goji del castillo cuando te muestran un poco del mundo con el bicho ese gigante que come almas dije fuah este tipo debe tener un mundo re preparado en su cabeza pero al mismo tiempo sentí ah este debe estar inventando sobre la marcha no sé bueno el concepto de fantasía era fantástico quieren decirla está bien si le falta explorar más si le falta explorar más pero no es lo que te quiere contar esta parte de la historia porque en esta parte te quiere mostrar te quiere contar el reino pierde su rey herederos todo el problema que implica tener un heredero más agregando las internas que hay con respecto a los que están adentro las internas de las que están adentro buenísimo las internas de los personajes con respecto a cada ambición en los planes que hay detrás sobre todo la ingenuidad de cada uno pero están muy bien manejados que digamos que hace que una mínima boludez te termina sorprendiendo pero por ahí no es una boludez como recontrapredecible sino como como es como es son como estas pequeñas cosas que vos ya tenés como de manual pero que el autor agarre y dice no esto no va a ser así va a ser de esta forma y vos decís ah buen giro porque ahora no sé que me estoy esperando de esta parte bueno como dije con la madrastra de que vos pensás ah esta debe ser porra y resulta que no es como la persona más amable del mundo claro lo mismo que el hermano el hermano se sacó la di al final Daydan o sea al principio vos lo ves como una persona que o sea más allá de que tiene su orgullo toda la bola y el ego este vos crees que es el típico personaje que odia a su hermano porque es tonto medio especial todo eso uno cree que es eso pero cuando te muestra dentro de la historia el spoiler o sea te muestra te van desarrollando el personaje es como que no siempre lo odiaba o sea ni siquiera lo odiaba era como que lo veía como una competencia porque era quien puede ser el futuro rey pero si Poshi estaba en problemas Daydan salía a defenderlo y eso es lo que digamos que siempre te va poniendo como lugar de que no no pienses mal estos personajes estos personajes tienen su personalidad emociones a través su forma de ser exactamente su forma de ser porque son así en el contexto de donde están no es porque se tienen bronca sino como que es una competencia de llegar de punto A a punto B o sea la madre Healing mejor dicho la madrastra de Poshi Healing es un personaje que es firme que es estricta y trata de hacerse la fuerte de que para asomarlos enderezar a sus hijos pero creo que ya muy cerca del final te das cuenta que no más allá de que hay millones de sucesos que determinan su amor hacia sus hijos sino que no puede sostener esa firmeza porque en la escena esta es la que quiere cagarlos a pedo a los dos todo lo que había pasado se quiebra la mina y los abraza y Diana le dice yo tengo yo tengo grande para esto cerra el aborto si cerra el aborto y vos no hablés lo voy a abrazar hasta que me canse y vos está como si fue esa serie fue hace mucho que no me pasaba esto y creo que la última serie que me pasó algo más o menos parecido fue con Tomali serie que Demo la odió no sé por qué este que Demo tiene problema si que yo la miraba la serie con una sonrisa sobre todo el momento cuando Bosh y Kage hacen sus travesuras por ejemplo que están limpiando la casa a despa y siempre cuando se cruzaban gritaban no sabés por qué pero gritaban la típica de poner el puño viste y el otro ya choca nadie dice nada claro por eso esas cosas me daban gracia me hacía verla hacer casi todo con una sonrisa pero mientras vos la vas pasando bien con Bosh y Kage con sus travesuras sus aventuras disparatadas en el otro lado de la pantalla encontraste político el puterío todo un quilombo encima más más crudo mierda y de nada mirás abajo y tenés una poñalada emocional viste como por el momento era Bosh y Kage oye Kage pasándola bien y al lado tenés una montaña de cadáveres era así yendo y viniendo yendo y viniendo encima es buenísimo porque los primeros cinco capítulos vas con todo hasta que Domas tira a Bosh por por este catrar y después la serie plancha la serie plancha hasta el capítulo 12 me parece pero no es que plancha o se pone re denso sino como que calma un poco esto de la aventura la acción todo esto porque es el momento entre Boshi buscando a Despa que en realidad primero no encuentra a Despa sino encuentra a Deja que es otro rey del inframundo es el rey del inframundo es el rey sí Despa que es el hermano creo que el hermano gemelo la cuestión es que el hermano menor que le decía a Deja siempre me tuvo envidia porque soy el más guapo porque soy el más lindo hay boludo que porque él siempre se miraba en el espejo llorando le decía qué pavo y bueno después de toda esa aventura o sea mientras te muevan mostrando esa aventura que realmente me pareció hermosa y linda el otro lado te mostraba todo el conflicto que había dentro del castillo de donde viene todo esto en realidad nunca me acuerdo el nombre del reino si lo han dicho creo que es un dato que me falta me mataste porque también es como medio te dicen siempre ah él quiere ser el rey del reino pero nunca te dicen el nombre creo que lo dijeron una vez pero no me acuerdo el nombre Tebosses Kingdom lo tengo acá el reino de bosses y olvidable perdón perdón o sea no porque te dicen mucho el rey boss que en ningún momento te dicen el reino como reino pero bueno la cuestión es que te va mostrando mientras pasa esa linda la contraparte es todo lo que está pasando al otro lado los conflictos de Daina con mandando matar a aquellos que votaron en contra de él de que sea el rey de que fue dentro de los planes del espejo de Belancho que quiso traer mejor dicho logró traer logró traer al rey boss de una forma re violenta y se escena por dios de venís tranquilo pistiendo como un campeón y de la una pum a ver vamos a poner en claro una serie no hace falta tener un detalle una ilustración a lo que entero miura para contarte una historia heavy esta serie tiene un estilo de dibujo onda marco Heidi yendo para ese lado y aún así te cuento una historia re complicada o sea complicada me refiero de temas polémicos con cosas totalmente heavy o sea date una idea que el segundo capítulo el clan de las hombres que es Kage te muestran como rodean a un grupo lo cagan al lanzazo lo cagan pinchando y luego cargan todos los cuerpos del clan en cada lanza carga como 10 cuerpos con un chabón que carga a la madre todo de chabosta o sea viendo el dibujo no provoca tanto shock pero cuando ves la serie ves ese capítulo es fuertísimo la escena es fuertísimo y la escena de me olvido el nombre siempre de este pibe Deida cuando le dicen ah vamos a la a la tesorería del reino viste y ve el cadáver congelando congelado del padre y después lo pasan por una trituradora para que se lo tome tome la sangre del padre viste es como calmate un poco ¿qué pasó acá? ¿por qué estos diseños reactivos están re heavy ahora? ¿qué pasó? dame mi lugar feliz sí encima te pone te riven un fene y le cortan la cabeza así de una hacen una mezcla es como un quilombo esa escena cae el triturador del padre que es un gigante lo ves como cae la sangre después sale un fene le rebanan la cabeza le dicen tomate esto dicen que no le pegan al pibe lo hacen obligar a tomar el cos es como calmate un poco boludo ¿qué pasa acá? dejá flexiona flexiona estás bien mientras pausa recapitulemos en estos 5 minutos 5 segundos perdón ¿qué pasó? bueno eso es lo que yo digo que la serie plancha en un momento pero no es que plancha se vuelve aburrido sino que plancha a nivel aventura a nivel aventura así como fueron los primeros 5 capítulos que es bardeo o sea todo muy super movidito plancha porque Boshi va a la casa de Despa a frenar pero al otro lado a nivel argumental pasa de todo pasa de todo como el tipo o sea una vez que ya está el rey en el cuerpo de Daina ya es el mismo rey no sabe lo que está pasando o sea y encima dice esto debe ser sueños o caprichos de olvido el nombre Miranjo a mí me pasa con el príncipe a vos te pasa con Miranjo claro este debe ser el capricho de Miranjo y no puede hacer nada y puede hacer cosas de que puede romper una puerta salir y estar en contra de la voluntad de Miranjo si lo puede hacer pero no no lo hace porque es como que entiende que es el sueño o algo así dejarse llevar por eso pero como que bueno si esto es es lo que hay que tiene que pasar para cumplir este sueño o este capricho de tal personaje bueno me tengo que aferrar a eso no tiene una voluntad propia para llevarle la contra eso me pareció loco porque es como ¿por qué es tan así? ¿qué es lo que te agarra de los huevos? ¿qué es lo que hace? si vos ya estás muerto ¿por qué te aferras tanto? ¿por qué te vas dejando si ahora que reviste te vas dejando sufrir a tus hijos? ¿qué onda? ¿qué hay detrás? exactamente y después bueno te muestro el pasado de Miranjo que es ay boludo por favor me gustó la idea de estos dos reinos que uno le iba bien el otro le iba mal la gente era una mierda cuando pues perdón digo como evolucionó el reino realmente tuvo su ciudad su riqueza toda la bola la gente sigue haciendo forra se aprovechaba de esta gente que lo ayudaba escena de salto buenísimo la de la madre viste y después bueno que salta a la escena de Miranjo le cortan las manos le arrancan tirada al suelo hecha mierda le arrancan la cara la cara cortan y la dejan atada hasta que aparece Bose y pierde la cordura y hace mierda al reino y todos estamos vamos Bose porque después de ser hasta en heavy estábamos como que se muevan todo lo de ahí viste si 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 es que te van mostrando y después de ahí te muestra un poco de como Bose con Miranjo tienen una relación que algunos pueden decir es una relación amorosa una relación efectiva una relación que depende y tenés de todo un poco hay de todo hay demasiadas cuestiones mismo Bose para mí Miranjo es tanto mi hija como mi madre como mi pareja como mi amiga como todo viste era como claro porque técnicamente pasó por casi todos los estados pasó de como amiga por haber conocido a la madre de Miranjo pasó como de padre después de todo el suceso de la aldea después del tiempo posiblemente pareja onda si me tirás qué tipo de relación tiene yo te voy a tener que decir sí porque no queda de otra no veo una que digas que no había todo como dijiste había todo tipo de relación y eso llegaba a pensar y con todo lo que había pasado toda la bosta que había pasado Bose hace todo lo posible para que Miranjo esté feliz Miranjo en deuda con Bose hace todo lo posible para que él esté feliz y era como que en ningún momento los dos se han tenido esa conversación y cada uno hacía su parte como Miranjo siempre trataba de conseguir un hijo para para poder para conseguir ese poder bueno eso muestran que el Bose tuvo el poder porque o sea lo pagó con el diablo sí que lo pagó con el futuro hijo y y que el hijo nació totalmente inválido por tener poder eso fue fuertísimo onda no terminó como el de Dororo viste pero por suerte sí yo dije mierda boluda yo digo te digo encima el momento cuando vos se lo ve a Boshi palma viste no podía creer o sea y que haya nacido de esta manera siendo un hijo de dos titanes o dos gigantes no podía creer que tenga este tamaño y que tenga todos estos problemas se calienta todo de raza se mierda una montaña y dice bueno acá vamos a construir un reino y a la concha la madre porque yo soy un pelotudo de la calle por cierto volviendo un poco con el diablo que onda con el diseño porque creo que hacía tiempo que no veía un diseño de un demonio que me dejara como medio viste como que medio que me acostumbré a los animes de temporada de que ah soy un demonio y son todos carilindos viste si se entiende a que voy no onda como que el diseño era simple pero al mismo tiempo como que no te sentías conforme viéndolo a lo que voy como conforme onda es como no sé me da una sensación rara al verlo viste como no te puedo decir ah este hijo de puta se nota que va a traer problemas porque obviamente se nota que va a traer problemas pero viste como que te deja una sensación extra de ISO perfecto yo pensé que hablabas del diseño sino lo que transmite el diseño bien eso si digamos el diseño simple si es simple pero dentro de la simpleza transmite algo que uno puede desconfiar en ese ser es como el de ella ella puede tener ese rostro pero te va avanzando en los capítulos decís pero es bueno o malo este o sea estás ahí como es como que no terminás de convencerte si podés confiar en él sos el rey del inframundo y tuviste en guerra con el primer rey pero al mismo tiempo sos re amable pero al mismo tiempo sos como hijo de puta es como medio raro si tiene demasiadas lecturas lo mismo me pasó con Despa al principio Despa yo pensé que era un puero chamullero un si si yo con Despa me pasó tres cosas primero dije esto es un pelotudo fuck físico segundo fue como hay algo raro con este tipo viste y tercero fue como ah no sos alguien raro y sos un pelotudo porque porque yo cuando empezó digo este medio chamullero viste ser un hermano menor de un rey que vivas en una casa media chota y que seas el rey de ese reino todo medio no sé este medio chamullero después cuando le pagaron viste bueno vas a entrenar a Boshi para hacerla bien fuerte si si a ver contaba las monedas respondeme las preguntas y después bueno limpia en la casa yo me voy se va a un bar y vuelve todo chobosta el tipo todo golpeado y llega esto va a ser chamullo pero bueno esas son las vueltas de la trama por eso está bueno que esos personajes tienen una doble lectura con respecto al demonio porque no te he respondido al 100% si inspira bastante desconfianza pero no es el personaje que complica todo no es el personaje que es la mente maestra es como no en diseño sino en su importancia es como Ryuk de Death Note viste está él tiene poderes te puede llegar a hacer esas cosas pero en ningún momento se va a meter si onda es en términos para aquel que no vio Death Note para resumirlo súper básicamente el demonio es una pistola y Miranjo fue la que apretó el gatillo onda si Miranjo no hubiera hecho nada el demonio estaba ahí tranqui sentado en la esquina pensando como fue un hill y lo que me gustó del demonio fue cuando Miranjo entró al cuerpo del demonio eso viste de como torturaba las almas los comía las vomitaba que se los comía los vomitaba pará pará un poco era como que puedo doblar la apuesta señorito era pará creo que encontré la sensación que yo que yo estaba buscando y es que vos ves el demonio y decís este tipo es malo o sea hay algo turnio en este tipo es heavy pero no te tiene que demostrar que es eso no como no sé no como un anime genérico donde ves al demonio viste que es cari linda mierda cualquier anime genérico perdón pero me molesta un poco el hecho de que me haces un demonio y lo único que tiene es un puto cuernita ahí y no sé le pega una puñalada a uno a un hombre y dice oh si es re malo acá no acá tenés un demonio que vas estás viendo como tortura almas boludo y no necesita reírse como un estúpido para demostrar su demencia el tipo está recuerdo en todo sentido y lo hace con gusto por esto me gustó mucho el el bicho este onda incluso la forma en cómo es que por qué él tiene esta experiencia porque hasta eso tiene una explicación todavía no todavía no como todavía no y no han dicho nada si que habían dicho que cada vez que cumple un deseo su apariencia se va deformando se va deformando tenés razón yo pensé que hablaba de cómo no no yo interpreté mal las cosas era como que cómo llegó a eso porque viste que Mirange le dice ya te voy a te voy a devolver a la forma que merece una cosa así le había dicho carta cloud al otro sí le pintó este sí es cierto en varios puntos porque es un personaje que no no necesita mostrarte demasiado para darte cuenta que es un personaje jodido no necesita darte indicaciones mostrarte para que sea complicado eso me pareció fascinante es más te das cuenta lo jodido que es el bicho cuando ves su versión chiquita que es re kawaii hijo de puta y ves la versión grande que es un deforme onda deforme en el sentido de lo ves y te te da impresión de bueno justamente cuando su primera aparición cuando se muere voce pero bueno ahora le van a decir que el heredero y así de la nada aparece se le caga risa a boshi es como ¿qué? se recayó sí pero ¿qué? ¿qué carajo está pasando acá? dije yo nadie entendió nada ¿viste? no fascinante esas cosas fascinantes sobre todo después otro personaje que también también tiene una doble lectura con Domas después ya al final Domas es un personaje que más es más fiel pero cuando lo que tiene esta serie con todos los personajes en sí te lo muestran al principio o sea eso lo que tiene bueno como uno lo maneja a nivel dirección en el primer capítulo Boshi está solo la primera serie que ves a Boshi está solo en los últimos capítulos lo ves a Boshi con todos los pibes todos acá con todo el rancho con todo el rancho que digamos todo el mundo entendió que estaban totalmente equivocados de eso me pareció muy bueno el detalle de eso y que es el único que digamos que lo que lo acompañó fue Kage siempre sobre todo cuando hicieron matar a Boshi fue lo de Domas que justamente a esto es a lo que voy que cuando me gustó que el personaje muestre que sea fiel que tenga este dilema de por qué tengo que defenderlo lo tengo que cuidar de este inútil porque no me está sirviendo nada a mí no me demuestra que puede llegar a ser un futuro rey y después está el dilema de que bueno considero que este que sea el rey pero le tengo mucho cariño y después me mandan a matarlo empiezas a perder un poco la cordura por eso viste que hay momentos que yo creí bueno este personaje se va a volver un lobo solitario el famoso lobo solitario pero nada nada que ver porque el tipo pierde un poco la cordura pero fue por este dilema hasta que hay un hay una hay una parte de rendención que me gustó como Boshi al ser el tipo siempre fue un medio que no es que siempre se abría el corazón pero más o menos ya estaba en confianza con estas personas y al sentirse traicionado salió huyendo lo que me gustó de Kage que dijo no quiero o sea tiene que haber una posibilidad de que él perdone a estas personas no ahora pero porque no quiere que no viva con ese odio temor y todas esas cosas que Kage ha vivido en su tiempo hasta en un punto desconfió hasta de la madrastra y vino con Kage y le dijo no ella en serio es amiga es del barrio no sé que genial es que ¿sabes que te falta vos? Valentía te falta la cucheta que me hizo reír ese serie si iba todo yo grando Kage ¿sabes lo que te falta vos pelotudo? ¿cómo vas a desconfiar de tu madrastra esta idiota? cuando te hizo mierda te estaba curando se trajo una bajona y te curó todo me encanta esa habilidad la magia de si o si me tengo que tomar algo bien heavy para curarte si no termino hecho mierda más que a base de alcohol mire la magia que te hago boom caí y bueno también si es algo que le festejo mucho a esta serie es que todos los personajes no solamente aportan sino que todos los personajes uno se termina encrimiendo mucho hasta Koukuro ¿viste? no hizo prácticamente nada bueno vino agarraba cierto manco y le metió una piña y dijo ¿qué te pasa? claro y en la posta lo estoy poniendo muy del barrio a los días no no está bien no tengo broma y bueno ya hasta ese personaje que no prácticamente no hizo tantas cosas para nombrarlo te deberás encariñando lo que me gusta yo no le voy a decir Dorothy Dorothy a vos es Hoppo pero bueno ya vos casi los cuatro grandes me cayeron re bien hasta Apis en un momento vos no sabés si es bueno o mal o por qué tanto cariño con Mirancho también no sé esto que me tampoco no no cuentan por qué en la serie no sabés por qué Apis le tiene tanto afecto Mirancho este para mí Bevin era como ah este es el malo boludo este de acá de acá la china se ve que es malísima y resulta que es un buenazo si vos crees que es un turrazo y nada que ver boludo vos ve a cada personaje y ves como la primera impresión y decís ah este personaje es así y como cinco segundos después te dice no no es así es de la otra forma de la otra forma y te lo es literalmente no jugues por la experiencia boludo o sea es directamente creo que eso podemos presumirlo no un poco la serie no prejugues la serie podríamos decir no prejugues la serie porque más allá del diseño es simple uno termina no sé ponerle a un joven o cualquiera que no está muy está muy más acostumbrado a otro tipo de anime ve lo diseño ve por donde va y dice no lo rechazo no lo veo por ahí pierdo el tiempo obviamente te perdes uno de los mejores anime de los últimos tiempos lejos y después todos estos personajes como yo había dicho antes la doble lectura que tienen todos los personajes es impresionante está bien Koshi y Kage son los personajes que te vas te encariñas de una de una vos ya lo bancás capítulo 1 y 2 ya lo tenés allá arriba con el tiempo vas viendo los conflictos los problemas o sea los problemas que van teniendo cada uno pero no todo está con de mala leche no todo está provocado como soy malo porque soy malo y chao sino que son las circunstancias que llegan a eso hay una razón detrás de todo onda no hay un solo personaje que digas ah soy el malo porque me nací así tal vez hay dos pero porque por el momento no se sabe nada los prisioneros que habían dos si ah para no no de Auken no Auken se sabe por qué pero ah si pero esos son personajes re de o sea los tres personajes que vos nombrás o sea los dos que son soldados el otro que el gordo que quiso ser rey esos son como antagonistas pero para ahí nomás pero hasta uno de los prisioneros Kegan creo que era el pelo verde el pelo verde el pelo verde perdón piel verde el orco el de piel verde hasta te tiran un trasfondo del por qué es así y es jodido y es jodido los otros dos no lo sabés porque bueno aún no lo escribieron supongo en realidad a ver en realidad no es el tipo es así o sea por qué es así sino por qué es prisionero bueno sí o sea por qué lo toman como criminal el tipo era un mercenario que lo contrataron para pelear contra su raza y el tipo perdió la cabeza porque estaban torturando a un chico de su raza o sea estaban torturando a su raza sí listo sí el chico era la representación pero miraba seguro que atrás de otra tienda tenías otros cinco más viste claro porque viste que era toda una trampa que cae en un lodo que lo prende en fuego lo caen flechazos a otros que no se metieron todo o sea estaban en la tana dando mierda toda su raza y era obvio que iba a perder la cordura por eso lo tomaron como un traidor como alguien y por eso como se llama Daukan no Daukan no Despa agarra ese como bronca no de ella estaba medio bueno pero es es lo de ser un rey ¿no? pero Despa era como que no no se bancaba eso no ¿no te leí Auken? Auken era Auken es el otro pero Despa es el que había vomitado ¿te acordás la escena que estaban los tres en la fomenta? ah sí, sí cierto Despa había vomitado y el otro estaba medio un quilombo con los hermanos y el hermano este decía quiero armar un ejército que sea bondadoso que tenga este por eso era muy gracioso como la orden del inframundo sea tan macanuda como a la par o sea sos la orden del inframundo uno está acostumbrado que deben ser las cosas más heavy del mundo y después tenés a un gigante que mide como 3 metros y vos le decís que bien que manejás la espada y dices ay gracias por favor ay gracias ¿quieres pasar a tener una tazita de café? me reía ay sí, sí como se sonrojaba por saber manejar bien la espada grande pelotudo eso me da gracia del guardia viste cuando iban al castillo por primera vez que le rompían la carta y caía el guardia sí, bueno no te preocupes nuestro rey así tomá esta es la dirección del que venía a buscar andás para acá viste giró a la derecha tranqui no te preocupes llegás tranqui era como todo re mal estamos en el infierno estamos en el cielo ¿dónde mierda estamos? bueno eso eso me gustó ese chiste me pareció perfecto después bueno bueno cuando aparecieron estos bueno Dauken es Dauken ¿no? Dauken o Dauken? ¿Cuál? uno de los hermanos uno de los hermanos el inmortal eh Dauken Dauken no sé por qué le agregué una D Dauken realmente realmente el diseño el diseño cuando o sea cuando es inmortal mete cagas mete mete cagas sin saber que es sin saber no hizo nada el personaje aún así sí no hizo algo mató a una rata y se la empezó y se la empezó a comer bueno sí tenés razón pero aún así eh extramite esa como con este no se jode con este este heavy hicimos cuando se enfrenta su padre te encana se enfrenta contra este este chabón el que quiso tomar el trono sí no me acuerdo el nombre no súper olvidable pero la segunda parte por ahí hace algo que le cortan primero le cortan las manos no le cortan las manos sino las muñecas le hace un tajo igual que los talones y luego le meten mi alas en la espalda como si nada y yo pará qué quería hacerle flaco y después se pone se pone re contento mientras el otro sufre ah este está este está encima la risa es como una risa re re de afónico viste como que no puede más sí y más turbio lo hace el momento es como hijo puta pará y realmente realmente puedo entender bueno por ser inmortal eh Hawken perdió la cordura pero me gustaría saber cómo llegó a perder sí onda es inmortal pero no es que por haber vivido tantos años perdió la cabeza hubo un momento te dan a entender que hubo algo de por medio que lo llevó a convertirse inmortal que le hizo perder la cabeza y que desembocó en que el tipo estuviera encerrado y que fuera como el bicho más poderoso de todo el mundo porque literalmente nadie lo podía detener exactamente o mejor dicho nadie lo podía matar es algo que conlleva con el padre viste con hermanos ellos te dicen que el padre es jodido el padre es complicado tiene actitudes raras ya te lo establecen pero en ningún momento te dice que es lo que hizo antes tampoco no sé si hace falta para mostrártelo pero te da esa idea pero decía que el poder del inmortal este era a través del padre de algo que él había heredado del padre pero no sabes por qué cómo llegó y bla 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 más o menos la misma serie te decía mira el despa es como despa no si despa el rey ahora del inframundo de ella de ella de ella de ella de ella te dicen bueno es medio jodido pero tranca y después decían pero el padre era hitler viste así para un poco onda de ella es como malo pero por lo menos no es hitler eso es cierto eso es cierto y el hermano era como no si el hermano es re bueno es un buen pibe ayuda un montón a sus otros dos hermanos viste y de lo nada te enterás bueno es inmortal y perdido la cabeza que pasó acá hubo un tomo que me perdí sí es como el meme de la pizarra necesito respuestas no necesito dormir necesito respuestas sí claro exacto a ver mencioname algunos momentos que para vos fueron jodidos para esta clase de serie como que no te lo esperaba y trazaron la línea más allá de que te lo habías leído el manga me parece había pespeado el ojo uy que mal que estoy hoy amiga había pespeado el manga no o sea traté de no superar lo que estaba viendo del anime bien onda si si ponerle que el capítulo 1 al 4 del anime era como los primeros no sé 10 capítulos de manga quedaba ahí trataba de no no espoyarme si tengo que decir que fue lo que más me shockeó para así decirlo del anime del anime sería primero lo del padre cuando lo hace un juguito porque no te lo esperaba ni en pedo ni en pedo o sea no te esperaba lo del padre y no te esperaba lo del fénix porque el fénix vino re de la nada si y que me temo que hay un fénix porque me temo porque es resurrección papu si analogía apología a droga y a la pluma de fénix y lo segundo más heavy tenía uno pero ahora mismo lo único que se me queda es de coso de mirallo lo de pibita pero creo que había un momento antes que también me había shockeado pero creo que lo de mirallo fue como lo tapó una parte bastante complicada matan a la madre de Boshi si le hacen ese ataque si si la de Boshi perdón le hacen el atentado con esas flechas que son gigantescas y la madre protegiéndola esa escena es cortísima porque más allá de que matan a la madre vos ves como Boshi se le cae lluvia de sangre esa creo que lo llega hasta la cintura río de sangre de la madre viste que lo estaba protegiendo y después de un clash así como de la nada estaba mirando yo así mirando y pa come un flechazo si ahí te quedas en la duda si es pero quien es el enemigo que está pasando acá y esto quien los invita y te deja te deja esas cosas pero si la escena de la madre es complicadísima si me había olvidado la escena de la madre y es heavy boludo me la dijiste y fue como si es re heavy es re heavy es más cada cada escena heavy parece que se está tratando de soperar porque no no conozco una escena que digas bueno mataron a este personaje pero fue tranqui en comparación al resto no es como no hay una tranqui si viste cuando se enfrenta Babin con con Afis cuando te hace entender que Daina lo manda a matarlo el de la espada a través de la lanza Baby ¿no? Babin se pelea y que le clava lanzazo en el pecho y digo ah ya lo ya lo palmó de bueno acá lo se activó los chiles viste yo a la mierda bueno lo que sí lo que tiene bueno en la serie es que no es que te tira golpe bajo tras otro bueno si te lo tiro pero 19 era como si si te lo tira pero equilibra con los momentos tiernos cuando te va mostrando Oji rescata a la serpiente madre le pega una patada y dice no boludo quiero que la cure y ahí la madre lo cura la primera vez que le muestra los poderes que operación y ahí estaba recontento Oji que ahí se abrió su corazón cuando se acerca a Dorothy por la primera vez que Oji sale corriendo se esconde atrás de la madre y a través de jugar con cariño te va poniendo para mí Dorothy fue como el mejor personaje tipo ahora no me sirven más de tu escudo me pelo el cuero hacia los las piñas que me te hizo cagar tanto de risa parecía un vecino mío que se peleaba con los perros yo lo re veía tipo se me rompió el ítem viste bueno las piñas me mordiste me chupaba no lo muerden lo puñan por todos lados pierde una pierna un desastre un ojo todo mal decían como yo te dije o sea la serie una vez que agarra un colchoncito viste que plancha viste que te deja todo bueno el rey no fue tomado por estos delincuentes entonces desde desde el reino de despa tiene la orden del inframundo con con boshi con el ejército sí y y y a la y al también la orden del inframundo tiene la obligación de tomar el reino de bose y es como que se van se van juntando todos o sea te deja empieza a calentar un poco y después cuando arranca creo que el capítulo 12 11 por ahí hasta el final no para la serie no para no para es más me da gracia como empezó de un problema pequeño como fue el bueno arreglamos las votaciones del rey viste ahora el inframundo está atacando porque hay ladrones que están invadiendo el castillo que porque el rey anterior murió pero resulta que ahora está en el cuerpo de su segundo hijo es como hay todo un quilombo de la nada pero no es confuso porque te lo van explicando bien pero si te lo tengo que explicar de una que pasa en lo último es como no sé cómo empezar viste claro por eso por eso digo que viene el laburo de cómo llegó a ser o sea cómo están bien narrados la historia de que fue el principio como yo te había dicho antes que Washi estaba solo y al final estaba con todos los pibes que eran dos cosas imposibles llegar cómo mierda conectas a este pibe que no puede ni defenderse a que ya maneja una espada encima el concepto del poder de Washi es impresionante se lo compré de una es buenísimo es literalmente qué esperás que en un mundo de fantasía pase usamos la esencia cuántica para cortar átomos y así vencer a los malos boludo un aplauso boludo es impresionante a través de partículas es buenísimo yo cuando dije no esto es no solamente si eso es original sino es qué inteligente cómo que nadie lo vio cómo que nadie lo vio es increíble claro no necesitás fuerza para cortar átomos boludo pero como al mismo tiempo es como cómo mierda con una padita chiquitita de esas podés llegar a cortar átomos boludo onda no tiene que hacer así de chiquitita tiene que ser invisible sí es impresionante impresionante cuando me lo lo explica así es pa yo no en serio esto es en serio es buenísimo es buenísimo esto es porque yo apunté bien donde cortar los átomos y por eso no me duele pero si lo hago acá ya está listo ganaste hijo de puta cortás átomos cortás el indicado y haces una explosión atómica boludo es impresionante volás a la mierda seguro pero por lo menos ganaste por eso me gustó esta es la este es estilo de despa es derribar a tus oponentes pero no letal no matarlos sí me gustó me gustó porque estuvo acorde a lo que es Washi está bien quiere ser rey lo logra y en un enfrentamiento tiene todas las capacidades pero le falta la fuerza entonces como resolvieron la fuerza no dándole un power up no dándole algo vamos que ni siquiera se te hubiese ocurrido nada más porque la primera escena que vos ves que derriba ese pedazo de piedra pues sí bueno de a poco ya va agarrando fuerza lo máximo que pueden hicimos claro llegas a hacer la teoría de claro como el padre está muerto los poderes volvieron están volviendo poco a poco están recuperando fuerza pero no la pelota es más como mierda uno recuperó los poderes Washi ya murió el padre pero pero debe ser la que había pagado eso debe ser lo que lo que habían pagado para el demonio si está el demonio siempre va a ser así supongamos igual Despa tampoco lo explica tampoco lo explico pero es un supongamos también Despa sostenía le decía a Kage no sé qué esperas Washi jamás va a ser fuerte pero tienen demasiadas cualidades qué esperabas que que no sé que levante una torre gemela y la tire este es Washi te rompe la cámara y eso me gustó porque no es que te ponen lo mismo que ya hemos visto hace más de 20 años en series te buscan una vuelta bastante original y eso me fascinó y hay algo que me encanta algo que me encanta de Kage que es siempre la palmadita a la espalda y Washi 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 Arenga que le haces un cabrisa y cuando salte uno no creo que Washi cerra el orto Washi puede la concha de tu madre todo lloroso me rompiste las fotos de Washi la bandana tipo como el fan de Wanda Washi Washi me fascinó todo por eso digo bueno ya de por si la música que no toque pero la música es increíble yo he visto como te dije vi los primeros 5 capítulos quedé re manija me escuché el soundtrack mientras laburaba con 3 discos impresionantes no logré más como te había dicho antes no te lo dije acá pero te lo he dicho en otra charla me hacía acordar mucho a Shoji Hiaji que es compositor de la gran mayoría de las películas de Ghibli esa onda a lo náusica o no hay que gime que vos lo escuchás y te traslada te transporta a un mundo de fantasía bien logrado con con este soundtrack realmente la piba esta se se lució de muchísimo en esta en esta serie y todo encaja bien sobre todo el tema hay un momento y acá es como creo que la única cosa mala que voy a poder tirar de Ghibli como si fuera un logro esto esto lo voy a decir acá que es cuando Hilda usa la habilidad mágica viste que tiene un tema que siempre es un tema no te lo puedo tararear ahora porque no creo que le pegue al ritmo ni en pedo y siempre suena ese tema cuando usa el poder mágico la primera vez me gustó me dio esa sensación bueno estás en un mundo de fantasía estás haciendo todo un building acá con la música una construcción del mundo entre comillas o sea la escena y la sensación pero ya como para la tercera me estaba cansando el tema porque sentí que era re innecesario no sé si me pasó solo a mí eso como que ya no estaba el mismo efecto de la primera vez claro y la verdad que te habrá pasado a vos no debe ser el tema principal de ella y es que soná por pero es que hasta vos se lo usaba cuando el cuerpo de Koso cuando curó a los otros también sonó el mismo tema o sea era el tema de la habilidad mágica claro y como que en un momento precisamente en ese momento donde estaban todos hechos mierda y escuché el tema dije como que el tema es muy alegre sí, sí para este momento sí, sí, sí hubiese preferido que no haya música exacto no es el problema del tema en sí sino el tema estuvo mal estuvo mal puesto ahí hubo un problema de dirección pero sí, sí, sí ahora que describiste la escena sí te doy la razón porque en esa situación estaba muy desubicado en esa situación y creo que hubo un anterior también que estaba media mal pero como medio que se la dejé pasar que también estaban curando a alguien en un momento muy tenso y se escuchaba que estaba que se estaba ah mierda que habían curado Adán seguro posiblemente le había cortado el cuello sí sí, sí que estaba ahí el tipo desangrándose y de la nada sonó el tema súper alegre y es como no amigo en este momento ese tema no me sirve no, esa no la recuerdo pero sí la que que pasa no me acuerdo si era Adán pero creo que había era peleando contra Hawken el inmortal por eso que me acuerdo que habían curado uno Hawken fue a buscar a Healing y Ann y Ann viste que le había clavado los los cuchillos un ice ojo y en la boca después se levanta Hawken y le corta el cuello y Healing le había tirado ese resplandor la bomba de Flashback y ahí empieza a curar no recuerdo si hayan usado ese tema por ahí puede ser yo no lo recuerdo creo que sí que lo habían usado pero sí yo te voy a dar más la razón en la otra parte en la última sí porque me pareció medio desubicado hubiese preferido Silencio con Silencio ha estado genial porque era una situación jodida el tema para mí funciona en dos situaciones una más que en otra la primera vez que se usa el tema va perfecto te da un impacto de qué tan mágico es la habilidad o la bola y te hace una buena construcción ya la segunda medio que te la dejo pasar porque sigue siendo un momento medio mágico donde estás curando a alguien ya en el momento donde está todo heavy y la cosa ahí ya no te veo el momento mágico ahí siento que estás tratando de poner algo mágico en un momento muy jodido la palabra no sería mágico sino que tratás de poner pureza en algo que no tiene que ver sí digo mágico por un tema del momento mágico no tanto del que sea mágico bien pero viste salvo eso no le puedo negar ese es mi único mi único problema en toda la serie del abuso del mismo tema qué opinás para ir cerrando porque creo que ya estamos hablando casi de todo nos faltan un montón de cosas pero también es mucho por hablar es mucho por contar perdón la única que voy a tirar me encanta gilda sacando las mangueras viste con los líquidos dentro de la armadura qué buenísima ahora de curorte chupando fuerte ahí qué buenísima a lo que iba qué opinás o qué te pareció ¿no? Oji contra el padre escena me gustó la representación onda la analogía con el padre ahí siendo gigante chiquitito pero me hubiera gustado verlo más en el cuerpo del pibe no tanto en su tamaño grande porque me intenté imaginar esa escena con el momento que estaba pasando con el cuerpo del hermano y dije esto no da como que no no me cuadra viste si me decías que era viste el espíritu del padre saliendo el más puro estilo no se llama en Kim viste te lo llegaba a pasar no me hacía drama porque me gusta la escena hay toda una analogía de cómo es la cosa la expectativa que es el padre con Boshi lo que como es el granito de arroz comparado con chiquitito semejante montaña sí pero sí me chocó el hecho de que como los dos ahora estaban del mismo tamaño de la nada hubiera un gigante enorme y rompiendo todo eso eso me dio que me chocó un poco me gustó la escena pero de vuelta fue como imaginarme en el momento los dos del mismo tamaño si le sacas eso no nos cuadra sí como un pibito que me llega como a la cinturata rompiendo un edificio que está como cinco metros de distancia claro es como camina en mi brazo no tiene sentido este a mí me pareció fascinante escena con la música que estaba re bien y el CGI que tiene casi ni lo notas ni lo notas no lo notas el CGI porque está circulando el K-Animation de esa escena tanto como Boshi como todo es puro puro CGI está traseado más o menos el modelo queda increíble es algo que le decía el otro día a demo es algo que tiene en Wii Studio a diferencia de mapa que no puede llegar a ser mapa es que en Wii Studio el CGI lo utilizan está muy camuflado casi ni lo notas en cambio el mapa es muy vos sabés que es un CGI tal o no tanto pero vos sabés que es un CGI por eso en Wii Studio tenés que prestarle mucha atención para darte cuenta y encima un claro ejemplo la última escena del último capítulo cuando están saltando Boshi y Kage eso es CGI puro pero uno que más o menos no lo llega a notar dice para mí no está a mano es más me acuerdo haberme encontrado por ahí un Twitter mejor oleando ahí del director hablando precisamente de esas escenas diciendo la ventaja que tenemos de poder hacer bien estas escenas es que los diseños son simples y no nos tenemos que forzar tanto en hacerlos porque no hay que ponerle tantos detalles a los diseños entonces podemos enfocarnos más en la dirección en los escenarios y hacer que mejor esas partes por eso además creo que entre paréntesis decía por eso preferimos más hacer estas series que cualquier otra serie genérica viste no si sobre todo algo que no que quise hablarlo y me estaba por olvidar no solamente en el diseño de los personajes es muy algo de una serie de los 60 o 70 es algo sino el coloreado los fondos por ahí uno se acostumbra ni siquiera en un anime tan viejo bueno si es viejo porque ya tiene 40 años 80 80 o 90 viste cuando eran los fondos todos así pinceladas vos lo ves en este anime como que quieren emular o sea más quieren logran emular logran las series viejas en algo nuevo pero todo cuando viste hay un creo en una escena no sé quien manejaba una espada que quiere lanzar una espada así un tajo y ponen todo como parela que hace todo un efecto así de no sé qué tipo de técnicas han utilizado que hace todo un efecto así de impacto eso digamos que son esas cosas que yo ya acostumbrado con series viejas que yo valoro mucho todo ese elementos narrativos que tiene el anime clásico ahora no tanto porque hay otro tipo de laburo que no me aprecian ni perro claro hay una manera de hacer anime hoy en día que no cuadra con las series viejas no depende series como Record of Ragnarok recibió piñas por todo lado porque tenía ese estilo de narrativa o esa técnica de ilustración como era antes porque no puedes hacer fluido un diseño tan detallado con personajes de Ragnarok olvidate posible y hacerlo bien y que sea lindo posible este bueno y por eso yo miraba esos detalles y decía boludo hace mucho que no veo un anime que tenga cosas de antes o sea el viejo que lo traigan ahora lo último que me pasó algo parecido yo lo he dicho a ustedes fue con Sony Boy Sony Boy era poner esa serie en una tele de tubo sentirse que esa serie salió de los 90 pero a mí me gustó mucho que todas las magias que se vivieron no tiraron un círculo mágico boludo que es para mí es re innecesario el círculo mágico es el tirar un extra al pedo ver al como era Deja el rey del inframundo agarrar de la nada de un rayo viste y tirarlo y decir qué hay que hacer con lo mágico boom bueno eso me trono boom rayo papu no me muevo de acá eso es buenísimo hermano hermano por favor trono un rayo viste boom tomada por favor cerralor boom boom es buenísimo es buenísimo bueno eso me hizo acordar mucho a los 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 magos tenían que hacer conjuros para conectar un hechizo pero bueno acá no los magos estaban más rotos pero estaba bien los únicos conjuros que había eran en la casa de la madre de de Meranjo era este para Meranjo si tenían un par de diagramas ahí viste pero eran una manera de estudiar los hechizos pero después de ahí en ningún momento sale el famoso círculo que tiene más detalle que se agranda todo eso tampoco te hacen como 30 círculos más chiquititos uno de adelante el otro pero es como que encaja bien lo que lo que es la serie uno que uno que no sabe del tema ponele que a cada 20 años mira Marco el niño del futuro y mira Usama Rankin no nota la diferencia no hay diferencia si hay diferencia pero en el futuro en calidad pero en el futuro vos ves ponelo que se consiga en buena calidad Marco el niño del futuro los frames vos ves un frame super colorido y usas y ves 80k no notas la diferencia es más me gustó mucho como fue los diseños de la magia porque fue muy de los 80 a mi el diseño de los efectos de magia tipo récords lodos o o los mismos Gundam o sea cuando usan esos efectos especiales que yo siempre me baboseo sea lo que vos decís porque viste que es un tono totalmente diferente al resto de las paletas de colores de los personajes toda la bola tiene su toque que sabés que es la magia pero que no es algo que se reutilice para otra cosa es exclusivamente de la magia o del efecto de energía o cualquier otra cosa pero no se usa en otra cosa acá pasa exactamente lo mismo vos ves el rayo ves el coso de curación o ves cualquier otra cosa y decís esto es de esa cosa en particular no lo vas a ver en ninguna espada no lo vas a ver en ningún tag o sea en ningún movimiento de espada no lo vas a ver no sé en ningún lado en ningún lado es magia punto y esas cosas me encantan boludo yo podría putear de cómo es que odio la magia hoy en día en el anime pero creo que ya la largaría demasiado es cierto es cierto es cierto es cierto es igual bueno para ir cerrando mi conclusión es que he estado en presencia de una gran serie para mí es un nuevo clásico más allá de todo en twitter vi una una cuenta donde tiene peluche nendro y llavero de bosh y con caray para se gastó el sueldo caray un bajo oficial verificado era como spuy wagon boludo con los showstar mal y no realmente estuve en presencia de nuevo de otro nuevo clásico vale la pena cada segundo esperamos la nueva temporada o sea cada dos años no importa si por eso digo cada dos años no me importa creo que había leído algo tipo para querer adaptar una segunda temporada imposible porque donde terminó hay como 44 capítulos de diferencia con el manga es como muy poco para adaptar muy 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 así que acá dos años ponele más o menos igual es dos tres a lo mucho por eso digo we studio ya había animado shingeki en el 2013 la primera temporada y para salir la segunda cuánto tardó como cinco cinco años creo que había tardado creo que en el 2016 había entrenado a ver ya te digo cuatro años me parece para la segunda temporada creo que lo tengo por acá película canaveri no este no este shingeki no 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 la falopa no porque si salió mucha falopa de shingeki mismo estudio boludo como bueno boludo de un lado tiene que sacar plata es renuevo pero amigo si si explotaron shingeki de una manera que no no hombre esto no es shingeki lo oscuro claro que si amigo claro que si 2017 segunda temporada si cuatro años 2013 la primera cuatro años entonces vamos tengamos un precedente si cuatro acá cuatro años segunda temporada de Osama Ranking si es que el manga tira capítulo porque no ya hace cosa que haga que la palme lo cancelen y a tu así que bueno querés decir algo para ir terminando miren Osama Ranking muy buena serie creo que es la posiblemente una de las pocas cosas que vaya a recomendar este año de anime onda no veo nada que me vaya es eso claro Chase yo poco a poco me estoy alejando del anime desgraciadamente pero por el simple hecho que ya estoy cansado de ver las mismas cosas genéricas y si siguen apareciendo más cosas como Boshi boludo si no salgo de esta adicción del anime ni en pedo pero de acá hasta que eso pase va a ser en cuatro años toda esta temporada que viene papá de esta temporada de primavera amigo la otra vez lo estuvimos viendo fue como la otra vez estuvimos viendo que se estrena y fue como ah esta temporada no bueno la que sigue ahí hay una cosa que me interesa si en verano y lo peor de todo es una cosa si si lo peor de todo era una cosa no era unas cuantas era una sola si viste que la que había dicho que me interesaba vi el trailer me pareció una poronga boludo el anime del golfito ese si y yo después te tiré otra que dijimos ah el que está haciendo esto tiene tiene unas cuantas cosas por detrás hay que ver que onda me olvidé el nombre ahora bueno hemos finalizando el capítulo hoy hemos hablado nos sacamos la leche de hablar de Usama Rankin o que sea un poquito no hemos hablado todo porque me parece que hay que dejar que la gente también comente un poco lo suyo así que bueno estaremos viendo a mi me hacía mucha falta este capítulo y encima a mitad de serie yo ya estaba con una regana de hablar de la serie y aún no había terminado y cuando terminó dije la puta madre no tengo nadie con quien hablar lo más seguro es que después de cada dos horas o el día siguiente no se nos curran más cosas por decir pero en el momento nos salió esto bueno tarde o temprano falta que demo la vea y comente qué les pareció y si no le gustó ya saben bueno en cuatro años no va a dar su opinión cuando salga la segunda temporada se está viendo algo del 2019 no sé tarde de mente bueno bueno muchachines nos vemos hasta el próximo capítulo que no sé cuándo va a salir pero y tampoco no sabemos de qué va a hablar así que hasta la próxima nos vemos gente hey 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.